¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar a cómo reproducir la lengua de suegra o espada de San Jorge por medio de hoja. Este método lo realicé hace algunos dos meses, que es cuando me decidí a hacer esta prueba y créanme que funciona de una manera muy correcta. La verdad que sí es un poco tardado el método, pero ahorita voy a explicarles muy bien cómo o cómo lo vamos a practicar. Para ello, pues debemos de tener una hoja de esta planta, la cual pues créanme que es muy fácil de reproducir. Y aparte de ello, vamos a necesitar un recipiente con agua y algo con que cortar la hoja. En mi caso voy a utilizar un cuchillo. Ok, vamos a proceder a cortar la hoja de la siguiente manera, en pedazos no muy pequeños, sino en pedazos de unas 3 a 4 pulgadas, así como voy a cortar a este. Cortamos y listo. Vamos a proceder a cortar otro y así sucesivamente hasta que pues terminemos por completo de cortar la hoja. Es algo muy fácil, créanme. Y si tienen unas tijeras, pues créanme que les va a ser mucho más fácil que con un cuchillo. Como ven, es algo muy práctico. Ya les había hecho un video de cómo reproducirla así en partes, pero en tierra. Y ahora me decidí a probarlo en agua. La verdad, un método que pues en mi caso ha sido muy eficaz. Y voy a mostrarles cómo reproducirlo correctamente. Ok, han salido estos pedazos de la hoja de mi sansembieria o lengua de suegra. Y lo que vamos a hacer es dejar que cicatrice la parte en la que hemos cortado alrededor de 2 a 3 días en la sombra. No hay que dejarla en el sol ya que puede llegar a quemarse y no va a funcionar nuestro método. Entonces, como les comento, deben de dejar de secarla de que cicatrice alrededor de 2 a 3 días. Y después de ello, van a proceder a colocarlas en un recipiente con agua. En mi caso, reciclé un pedazo de botella que tiene pues muy poca agua, alrededor de una pulgada y media. La cual nada más va a servir para que nuestras hojas queden menos de la mitad sumergida en el agua. Que es de donde van a proceder a salir las raíces. Y vamos a colocar todas ya que hayan cicatrizado. Yo no voy a colocar estas. Estas obviamente ahorita las voy a sacar porque voy a también a reproducirlas. No voy a desperdiciar esta hoja. Y después de alrededor de 2 meses van a ver unos resultados. Vamos a proceder a ver los resultados. Y pues bueno, estas son las hojas que dije que había puesto a prueba. Que había experimentado con ellas. Y créanme que los resultados son muy pero muy buenos. Como les digo, es un proceso algo tardado. O la verdad muy tardado. La verdad conmigo se tardó 2 meses. Tenemos que colocarle agua y estarla cambiando de 2 a 3 días. En mi caso, utilicé agua de lluvia. Que pues realmente siempre recolecto agua de lluvia y es la que utilizo. Pero hay que estarla cambiando cada 3 a 4 días para que no se haga verde el agua. Y vaya a salirle hongo a nuestras hojas o a las raíces de las plantas. Ok. Voy a sacar una de ellas. Como ven, esta parte está cicatrizada. Que es la parte de arriba. Obviamente así va a quedar. Y pues esta es la punta. Por eso no se ve nada. Es la última parte de la hoja. Pero como ven, ahí está un pedazo de la planta. Y créanme que es algo emocionante y ver cómo sale una planta de una hoja. O sea, solamente de una hoja. Como vemos, esta tiene este bulbo de donde salió. Ya tiene sus raíces. Y acá otro bulbo del cual va a brotar, pues obviamente, una planta nueva. Este brote es el que se fue o se desarrolló más rápido. Ya que también están estos que tienen mucha raíz. Pero apenas están desarrollando los bulbos. Espero y que realmente se animen a probar este método. Es un método que la verdad es algo lento. Pero vale la pena ver los resultados. Créanme que esta planta es una de las que conozco que también se puede reproducir de muchas maneras. Y la verdad, espero y se animen a probarlo. Como les digo, deben de tenerlo en sombra. No debe de darle el sol. Deben de cambiar el agua a los 3 a 4 días. Para que no se llene de hongo. O se ponga verde y nos dañe las raíces de las hojas. Obviamente saliéndole un hongo. La cual ya no va a hacer que se nos reproduzca. Y pues también, siempre deben de ser muy consistentes. Consistentes en estar revisando que no se le termine el agua al recipiente. Y pues bueno, espero y les haya gustado este video. Si les gustó, dejen un like. Si no les gustó, de igual manera, dejen un like para apoyar el canal. Suscríbanse para ver más videos como este. Y cualquier duda o comentario, déjenlo aquí abajito del video. Los veo hasta la próxima. Adiós amigos.